El pasado 26 de enero, 47 docentes de instituciones oficiales del Gobierno de Panamá visitaron las instalaciones del Grupo El Colombiano para conocer el programa Prensa Escuela, esto en el marco de la pasantía internacional, creatividad e innovación educativa de la UPB y al convenio que tiene la universidad con el colombiano. Durante este espacio, Clara Tamayo, coordinadora de Prensa Escuela, y José Mario Cano, coordinador del convenio con la Facultad de Educación de la UPB, presentaron el programa a los docentes panameños y les contaron sobre su historia, la formación a maestros, la generación de contenidos educativos y el taller Prensa Escuela, una estrategia de formación ciudadana que se realiza en convenio con las universidades San Buenaventura y Pontificia Bolivariana. Algunos de los docentes comentaron sus impresiones acerca de este encuentro y el trabajo de Prensa Escuela en la construcción de una sociedad con más criterio para usar la información de actualidad. Quedé bien impactado por el nivel, el alcance del nivel de lo que es lo social, el impacto que tiene la prensa, el periódico con la sociedad. Quedamos encantados con la forma en que se tratan los jóvenes y se trata de que salgan de los lugares de donde estén con diferentes extractos sociales, se unen por un bien común. La prensa la podemos articular con la educación por medio de la lectura porque así podemos tener jóvenes más conscientes de lo que pasa en nuestro país o nuestro lugar de origen. La impresión que me dejó el trabajo de Prensa Escuela es bien interesante porque los estudiantes aprenden a comunicarse, muchos de cuando llegaron no tenían esa comunicación y también aprenden a que hay otro mundo alrededor de ellos que no conocían. Aristides Campos, docente de inglés de la Escuela Pedro Pablo Sánchez, contó sobre la importancia de la comunicación para la solución de conflictos y el papel que juega la información para los docentes y estudiantes. La importancia de comunicar es mantener nuestros ideales, nuestra manera de pensar y encontrar en el otro también un punto de vista que coordine con nuestro pensar y así hacer un diálogo ameno y llevarlo a solucionar problemas en vez de ser problemas, porque nosotros no debemos ser problemas sino buscar soluciones a esos problemas. Para Prensa Escuela El Colombiano es gratificante que docentes de otro país hayan conocido el programa y sus componentes de formación ciudadana, que desde hace casi 30 años han ayudado a redescubrir la información como una alternativa para formar ciudadanos con criterio y responsabilidad social.